Primero que nada, ¿qué opinas de la lluvia? Que fue una cosa. ¿Y por qué no la quitaste con un Jutsu? ¿eh? 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 Ya me caí saliendo, amigo. Ya me caí saliendo, amigo. Sasuke se vuelve medio negro. ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira, ya salió el chumbo! ¡Wow! ¡Soy genial! No, sí chulo. ¡Adiós! Yo sí me sentí de boleto. Bueno, ¿cuál es tu nombre y de qué estás de Susana? Bueno, yo soy Sasuke, cuando pelea con Gara y me llamo ¿Y qué te inspiró en este personaje? Pues, no sé, me gustaba mucho Sasuke y su traje era genial. ¡Ah, sí! De hecho, tiene un arma, un arma muy grande. Sí, a ver, ¿tú estás la vuelta para ver tu cosplay completo? ¡Wow! Está muy padre. Claro que traía el pelo paradito, pero la lluvia tiró. De hecho, todo el mundo, créeme. ¿Ibas a participar en el concurso de cosplay? Pues, darte cuenta que sí iba a participar, pero no llegué y se cerraron las inscripciones. Y iba a llegar hasta el último día y luego empecé a llorar. ¡Ay, Dios mío! ¡Me diga lluvia! Pero si te dejan participar, cuando lo vuelvan a hacer, sí. Sí, de hecho nos robaron el dinero, 25 pesos gastados a la basura. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿sí? ¿Pose final? ¿Eh? Pose final acá. ¡Uh! ¡Gracias!